Pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital. Un nuevo escándalo llega a la vida de Alejandra Guzmán. Ahora se acaba de dar a conocer una situación que probablemente afecte negativamente su carrera. Esto también habla del supuesto comportamiento que ha tenido últimamente la cantante. Y es que a través del programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elisaberistain dieron a conocer que al parecer Alejandra Guzmán arremetió físicamente en contra de su novio con un cuchillo. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Estamos hablando de una Alejandra Guzmán que no está bien. Ya vieron que sigue tomando, que no para nunca de tomar. Durante una emisión de este programa, comentaron que durante la estancia de Alejandra Guzmán en Miami para su participación en Premios Lo Nuestro, supuestamente Alejandra arremetió físicamente con un cuchillo hacia su pareja, un empresario de origen inglés con el que la cantante Se ha relacionado desde hace algunos meses y a pesar de que en redes sociales no lo ha mostrado oficialmente ellos ya dieron a conocer que sí andan. En su momento Alejandra Guzmán dijo que estaba muy enamorada ¿Pero acaso el amor lo quiere demostrar con un cuchillo? La señora Guzmán apuntó en nueve ocasiones a su novio. Seguro que se mencionó en el programa Chisme No Like, la hija de Silvia Pinal le habría dado nueve veces a su novio con el cuchillo. El empresario de nombre Lance, quien de hecho es más grande que ella, por varios años terminó en el hospital. La conductora Elisa Beristain llegó a suponer que tal vez esto se debió a que Alejandra Guzmán haya estado bajo la influencia de alguna sustancia ilegal, cuyo consumo propició que la rockera se exaltara y se pusiera muy mal con este hombre de 60 años. A través del programa mencionaron que Lance, el novio de Alejandra Guzmán, la quería sorprender por su cumpleaños pero él fue el sorprendido. ¿Tal vez Alejandra Guzmán se sorprendió tanto que utilizó el cuchillo para defenderse? Esto lo hubiéramos creído, tal vez se hubiera pasado una sola vez pero no, fueron nueve veces, ¿no que muy enamorada? Elisa Beristain dijo que Alejandra Guzmán tal vez había consumido algo porque alguien en su sano juicio no arremetería contra su pareja a menos que algo muy fuerte esté pasando entre ellos que estuvieran gritándose o que tuvieran algún conflicto pero hasta este momento Alejandra Guzmán no ha mencionado nada al respecto sin haber confirmado la información y siempre hablando de supuestos Elisa Beristain y Javier Seriani le recordaron al público que en ocasiones anteriores sus notas resultan ser verídicas por lo cual en esta ocasión tal vez no sea la excepción. ¿Qué pasó Alejandra Guzmán con tu pareja de 60 años en Miami? Pon los cuchillos. Debido a la situación legal en la cual se encuentra esta noticia todo el tiempo ellos utilizaron la palabra supuestamente ya que hasta ahorita esto no se ha comprobado al 100% por su parte Javier Seriani todavía se aventuró a lanzarle directamente a Alejandra Guzmán varias preguntas casi casi exigiéndole una aclaración por si fuera poco él también destacó el hecho de que presuntamente la cantante habría recaído en el consumo de bebidas con alto grado etílico. Hubo arresto, no hubo arresto, te arrestaron, entró la seguridad. ¿Qué pasó? ¿Este señor terminó en el hospital? Obviamente para este momento todos estamos muy sorprendidos y queremos saber qué es lo que pasó en realidad. Si pasó o no pasó. ¿Por qué Alejandra hizo eso o por qué no lo hizo? ¿Por qué se están inventando este chisme? ¿O acaso esto en realidad pasó y Lance aún está en el hospital por culpa de Alejandra Guzmán? A través del programa Chisme No Like mencionaron que la producción aún estaba en investigación, que toda la producción estaba tratando de responder muchas preguntas. Estamos hablando de una Alejandra Guzmán que no está bien. Ya vieron que sigue tomando, que no paró nunca de tomar. A pesar de que esto tal vez sucedió hace ya un par de días, el hecho de que Alejandra Guzmán, una mexicana, haya cometido estos actos en tierra estadounidense, hace que esta situación sea mucho más delicada. Por esta misma razón nos estamos haciendo tantas preguntas. Por el momento Frida Sofía tampoco ha mencionado nada. ¿Crees que lo haga? ¿Crees que salga a defender a su mamá? Hasta este momento ni siquiera el manager, el publicista o alguna persona de la oficina de Alejandra Guzmán han salido a desmentirlo. Si esto de plano nunca hubiera sucedido, ya lo hubieran dado a conocer. Por eso yo te recomiendo que te quedes aquí, en el Moro de la Fama, porque con cualquier actualización yo con mucho gusto te haré un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Mientras llega ese momento, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.